Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, que son muy poquitos por cierto, pero eso es otra historia, o que son muy poquitos para todo lo que gasta este país, pero en esta ocasión, y se me salió un poco lo de economista, porque estoy rodeado de dos profesores de la Escuela de Economía, la profesora Nancy Montiel y el profesor Marcos Adanson, quienes yo los conocí cuando eran jovencitos, pero de eso y de otras cosas hablaremos una vez que el canal nos invita a hacerlo, y vale la pena decir que siguen siendo muy jovencitos, pero yo los conocí más jóvenes que ahora. Regresamos. 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 Ellos se conocieron, imagino yo, cuando yo los conocí ya ellos se conocían, entonces por eso no puedo poner la mano en el fuego. Pero, ¿por qué no nos cuenta doña Nancy? ¿Cómo recuerda usted cuando conoció a don Marcos? Bueno, ingresé a la Universidad de Costa Rica, a la carrera de Economía en el año 85. Por ahí del año 86 fui siendo compañera de Marcos en los cursos de microeconomía, macroeconomía. ¿Don Alexis todavía daba o ya no? No, no daba a don Alexis. El director en ese tiempo era don Víctor Hugo. No, pero el profesor, es que por mucho tiempo, muchos estudiantes tuvimos a don Alexis Orozco como el riguroso y marcador de rutas, profesor de microeconomía, pero por favor continúe. Sí, en ese tiempo Laura Suárez nos dio microeconomía y micro 2, no me recuerdo, ¿vos te recordás Marcos? Bueno, a mí me dio Gerardo Corrales. Y en macro, este... Mariano Rojas. Mariano Rojas, sí. Pues, qué interesante, no me quiero detener en eso, pero qué interesante que dos de los discípulos de don Luis Carlos Peralta, dos de los asistentes, a uno de los cuales, por cierto, es más, a los dos no los puede ni ver con toda la cortesía que don Luis Carlos Peralta tiene, a ambos, pero ambos se consideran formados y están profundamente agradecidos del profesor Peralta. De manera que una de las cosas, y estamos hablando aquí entre colegas universitarios, una de las cosas interesantes es que a veces nosotros los profesores sembramos y ahí donde no estamos tan contentos resulta que son algunos de los estudiantes que más agradecen y no hay ninguna duda de que cada uno en su campo, don Gerardo Corrales y don Mariano Rojas, son dos de los costarricenses más destacados, de manera que definitivamente don Luis Carlos Peralta sembró. ¿Y si puedo apuntar algo, don Juan? Por favor. Estando estudiando en la sede universitaria, bueno, como dije, en el colegio nocturno secundaria del presbítero Enrique Mensal, porque ya para eso me tocaba trabajar, pero cuando pasé a la sede universitaria de Turrialba, tuve la fortuna, en aquel entonces no sabía si estudiar microbiología y entonces llevé algunos cursos de química o economía y estaba llevando los cursos de principios de economía y tuve la fortuna que me dio otro discípulo, Luis Carlos Peralta, de Carlos Rosito Sanabria, que me dio principios uno y que sembró en mí una semilla que haría que me decidiera por la economía, porque era igual que Gerardo Corrales, que eran buenos amigos y yo no lo vine a descubrir hasta que vine aquí, me di cuenta que eran apasionados economistas, discípulos de don Luis Carlos. Bueno, ya que estamos metiendo esos datos, yo cuando, al final de mi década mexicana, yo venía a dar clases al Incae y uno de ellos fue alumno mío y el otro estaba en el aula de la PARP, porque uno estaba en la maestría de economía empresarial y el otro en la maestría de negocios y entonces realmente eran dos gentes muy importantes y pues de Mariano Rojas lo que tengo que decir es que en el próximo ciclo voy a estar dando economía de la felicidad y aunque yo le regalé la felicidad a don Mariano, y eso no lo voy a contar, el estudio de la economía de la felicidad me lo regaló a mí de manera bastante chambona, porque yo soy muy chambón, don Mariano Rojas. Pero para dejar un poco que Nancy cuente cómo fue que nos conocimos, decía que en uno de estos cursos, creo, ahora Nancy, fue cuando nos fuimos haciendo compañeros de estudio, nos fuimos conociendo creo que más al final de la carrera. Más hacia el final de la carrera coincidimos en los cursos más avanzados y también coincidimos en cierta forma de ver cómo cursar la licenciatura, entonces ahí fue donde concibimos que podíamos hacer un buen equipo para el trabajo de la tesis, que era un trabajo complejo y que requería mucha dedicación y que requeríamos por lo menos un año después de haber cursado las materias de quinto año. Entonces Marcos fue el que me propuso a mí el tema porque él había estado leyendo unos papers sobre la paradoja de Leontief relacionado con comercio exterior y el tema de las ventajas comparativas y él me propuso el tema, me emocionó con el tema y dispusimos a hacer un equipo en el cual los dos dejábamos de trabajar para dedicarnos un año completo a esa aventura tan enriquecedora que fue la investigación teórica, la investigación empírica en otros países para construir un modelo, adaptarlo a Costa Rica y desarrollarlo en una aplicación que no se había hecho para Costa Rica, sí en otros países sobre qué ventajas comparativas estábamos nosotros teniendo en el país a raíz de los factores de producción que, de los cuales tenemos que digamos de los que tenemos dotaciones y fue una aventura muy interesante, muy, que al final fue muy exitosa para la edad que teníamos y fue donde lo conocimos a usted Don Juan Pequeño mundo, se había acabado la década de los ochenta y yo regresaba al país un poco con el robo entre las piernas por razones, como se llama, del fuero interno pero estaba a punto de descubrir los mejores años de mi vida y además de eso necesitábamos a alguien que supiera una metodología de insumo producto y no había mucha gente en Costa Rica con ese conocimiento y entonces usted tuvo la gran gentileza y amabilidad de escucharnos y atendernos y darnos tiempo cosa que siempre le he dicho que hay muchos profesores pero no muchos dispuestos a compartir su tiempo y pasamos largas horas trabajando con usted en su oficina en la universidad, en su despacho, en cualquier lugar donde le pidiéramos que nos atendiera, siempre nos atendió por lo cual estamos realmente muy, muy agradecidos y aprendimos a amar la academia, amar el insumo producto amar las matrices y hacer este tipo de cosas que seguimos haciendo todavía, ¿verdad? Claro, Marcos, ahí es donde está el gran tema yo fui como esta silla o como esas lámparas yo fui un testigo de ese proceso porque yo no les podía abrir los ojos o abrir la cabeza o algo o la voluntad para hacerlo eso lo hicieron ustedes y los que aprendieron fueron ustedes y los que se volvieron poderosos por ese instrumento incluso el tema de trabajar en equipo es algo que no siempre se hace en los entornos académicos y eso es construcción de universidad y es construcción de ámbitos profesionales y en economía no se hacía mucho y todavía algunos profesores no son demasiado entusiastas con las ideas de que eso se haga como ya ahora la licenciatura no existe pues ya es un tema irrelevante pero es un tema muy importante sin duda alguna sin duda alguna lo es tan es importante en este momento que esta metodología es el nuevo corazón del sistema de contabilidad nacional de 2003 definido por Naciones Unidas y entonces esta herramienta que hay acá donde es uso se ha convertido en el centro gravitacional para brindar homogeneidad a las cuentas de los países de una manera renovada revitalizada y para decirlo con justicia el Banco Central y la oficina de la dirección de macroeconomía del Banco Central lo ha venido implementando muy bien porque después con el tiempo en otros proyectos de investigación seguimos empujando para que se hiciera eso de una manera más sistemática y la semilla quedó ahí gente que participó en ese proceso con el tiempo llegó a desempeñarlo muy bien en el Banco Central y han hecho un trabajo formidable en el desarrollo de nuevas matrices de insumos producto con sistematización de nuestra contabilidad que es de lujo para un país del tamaño nuestro comparado con la región hemos avanzado mucho y nos abierto nuevos espacios de trabajo a los que hacemos y somos producto en economía siguió lloviendo no ha llovido demasiado porque ustedes se mantienen muy jóvenes pero sí ha llovido desde esas épocas en que los conocí y la vida los llevó a hacer posgrados fuera del país y posteriormente se integraron a la escuela de economía donde ambos son muy distinguidos profesores pero de eso y de otras cosas hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo regresamos continuamos amigas y amigos y se nota que yo estoy muy me siento muy en casa me siento en una plática muy cómoda y distendida porque son gente que conozco por muchos años y que les tengo mucho aprecio pero no sé si quieren referir algo de el postgraduación con las con alguna cosa sobre los posgrados y luego la reinserción en la universidad de costa rica y de nuevo si le parece doña nancy usted quiere empezar si después de la culminación exitosa de la tesis porque la tesis recibió el premio de mejor tesis de la facultad en ese año en el año 90 y el magna cum laude reconocimiento este tenía varias opciones de estudios de postgrado y la la más concreta en términos de financiamiento fue una alternativa de un postgrado de la universidad de Georgetown university de washington impartida en chile entonces opté por esa opción fueron dos años con muy buenos profesores ¿te gusta el vino chileno? ahí aprendí ahí conocí el vino en ese tiempo apenas empezaba la apertura económica en costa rica y no teníamos importaciones de vinos entonces conocí el vino porque viví con una familia chilena este y ellos almorzaban con vino entonces ahí conocí que es bueno para el corazón ustedes ambos son todavía jóvenes pero parece que una copita de vino es buena por los por usted que sabe química debe saber cuál es el compuesto antioxidantes sí bueno tiene muchas muchas cosas que son muy buenas pero tal vez ya que participó don Marcos yo yo no tomo pese a que viví 10 años yo no tomo tequila y tampoco mezcal de manera que se vale que usted que usted que en vez de irse a chile se fue a méxico no tome ni mezcal ni tequila pero tal vez brevemente cuéntenos alguna cosa como no este tuvo costa rica un programa de becas con el gobierno de eeuu que se llamó programa para jóvenes valores economistas Topan Jefferson se llamaba de la agencia internacional de desarrollo y este y ese programa de jóvenes valores formó muchos economistas en el país de nosotros y en latinoamérica estábamos a cargo del economista destacado Arnold Harberger quien era quien seleccionaba los candidatos y pues tuve la fortuna de recibir una beca por parte de ellos y que me dejó irme para el instituto tecnológico de atomo de méxico afortunadamente no me fui para otra universidad que yo quería irme porque un buen profesor sentado aquí en el frente mío me dijo que era mejor esta otra entonces me fui para esta otra lo cual viviré eternamente agradecido y si hice mis estudios de economía ahí y para ese entonces ya estaba casado cuando me fui sin casarme pero después mi esposa nos casamos y mi esposa se integró y estudió también ella ya su programa de biotecnología y comencé a trabajar en méxico un tiempo y luego pues en ministerio de hacienda en inversiones estaba muy fuerte en méxico en ese entonces todo el tema de la reducción de inversiones del sector público se estaban vendiendo grandes corporaciones en méxico para era la época de los ajustes estructurales y el desmantelamiento del estado en el sistema productivo en méxico que fue un país muy estatizado y posteriormente regresé a costa rica obviamente a mi terruño a mi universidad y desde ahí he estado es interesante que ya no fue Turrialba su terruño sino fue San Pedro de Montes de Oca si he de decir algo yo en realidad terminé en ciudades grandes por pura casualidad porque yo vengo de una zona muy pequeña muy rural muy montañosa de hecho se llama la montaña de las colonias de la selva de la suiza de Turrialba eso es como ahora y media caballo donde está el puentecito hacia la montaña o sea literalmente ahora y media caballo pero este de manera que el tema de las ciudades nunca fue como muy yo no me siento muy confortable en ciudades grandes verdad cuando me me tocó llegar a méxico DF y ver 20 millones de personas de alguna manera no verlas todas pero si sentir el smog y el bullicio de alguna manera me sentí como como engentado pero con el tiempo no se va acostumbrando yo me imagino que yo regresaré a mi terruño original algún día doña Nancy usted también tenía contaminación en en Santiago de Chile junto a ese bello río Mapocho debajo del cual fluye una carretera que es una de las maravillas de la ingeniería y de la gestión pública correcta de los recursos si esa carretera bueno no existía cuando yo estudié allá verdad este ya pero el río Mapocho si si el río Mapocho si existía después y la contaminación también la contaminación también este la cordillera de los Andes también muy hermosa pero a veces este nublada precisamente también por ese smog pero si fue una experiencia muy enriquecedora vivir en una ciudad grande con metro que aquí no ni se sueña todavía o no se sabe si es rentable verdad también conocer el metro conocer las cuatro estaciones muy marcadas este aprender de las comidas que tienen allá vivir con la familia fue una experiencia que definitivamente me hizo crecer mucho conocer otros nacionalidades verdad este peruanos colombianos un español así que fue una experiencia muy buena incluso bueno ahí terminé mi posgrado también casada con mi novio tico pero casada en Chile en la consulado consulado de Costa Rica en Chile y ya cuando regresé como similar a Marcos verdad busqué mi alma mater para terminar mi tesis de maestría de un modelo de demanda de educación superior y trabajé en el instituto de investigaciones unos cuantos meses para terminar la investigación posteriormente seguí involucrada con profesores de la escuela en proyectos hay una hay una cosa doña Nancy que yo me imagino que usted la sabe pero en esa época yo no conocía nada de economía de la salud y vi a usted y sus profesores yo me empecé a interiorizar en economía de la salud y esa economía de la salud es hasta un área donde alguna vez le pedimos a don Marcos que le ayudara a algunos estudiantes a precisamente microeconomía con eso entonces usted sembró semillas de su de los ojos que a usted se le había abierto en Chile los sembró en este anciano que en esa época no era todavía anciano en Chile tuve profesores que estaban desarrollando economía de la educación economía de la salud también economía ambiental que fue uno de los primeros énfasis que yo quería antes de irme era economía ambiental pero bueno lo que más estaba desarrollando en la maestría por parte de los profesores era una asesoría al congreso del chileno en materia social y el BIT empezó a financiar una maestría con ese énfasis entonces yo me aproveché aunque no entré en el programa del BIT entré antes aproveché varios de los cursos con enfoque social y cuando por eso propuse uno mi tema como para ver educación superior y después en el instituto desarrollamos con Juan Diego Trejo que publicaron en el fondo de cultura económica educación secundaria después el tema de pobreza que seguimos trabajando empleo y género con la CEPAL entonces hicimos una serie de proyectos de investigación muy muy interesantes dentro de ese equipo de investigación estaba Marcos también y otros jóvenes otros jóvenes economistas en diferentes campos ¿qué cursos da usted ahora? que ya se nos va vamos llegando hacia el otoño de este programa ya que usted conoció las cuatro estaciones y de nuestra muy cerca del invierno ¿qué cursos son los que más le gusta dar en este campus? no los que da más frecuentemente sino los que más le gusta dar y de una vez Marcos si quiere usted usted lo piensa y Marcos me contesta el curso que más me encanta dar es el curso de teoría microeconómica por mucho tiempo he impartido el 2 ahora no lo estoy impartiendo por una coyuntura los últimos años no lo he impartido de todas maneras los televidentes no saben que es el 1 y el 2 pero teoría microeconómica doy un curso de evaluación social de proyectos para ver si contribuimos a mejorar la forma en que se evalúa y se hace la inversión pública en Costa Rica que nos hace muchísima falta hemos generado ya tres cuadros profesionales en eso y este también imparto un curso de que tuve la fortuna de diseñar el programa de estudio de economía ambiental y recursos naturales ganancia de tu que a usted don Juan en aquel tiempo dimos el curso de economía en la salud usted se recordará verdad no me recuerdo si el curso era economía en la educación y también economía en la salud verdad bueno ese fue un curso que disfruté mucho después como yo me fui a trabajar tiempo completo a la Contraloría General de la República entonces mi ámbito académico se quedó digamos como parado en el tiempo en el sentido de que puedo trabajar un cuarto de tiempo en la universidad y he estado en los últimos años con el curso de introducción a la economía me gusta mucho porque es un reto enamorar o es un reto cambiar esa visión que tienen en nuestros nuestros jóvenes o nuestros futuros profesionales de que la economía es una una ciencia que no tiene que ver conmigo y es todo lo contrario es una es una forma de de vivencia o es algo que nos atañe todos los días a todos entonces para mí es muy muy retador cada semestre recibir a mis estudiantes en el curso de introducción a la economía y déjeme ahí meter una pequeña cuña yo creo que el curso más importante que se imparte es ese y el curso para no economistas porque eso es el único curso de economía que ellos van a recibir y cuando esos sean periodistas sean abogados sean y hagan cosas donde se vea que no aprendieron que no saben economía los culpables somos los profesores que les dimos entonces me encantó su verbo enamorar a los estudiantes de de la disciplina porque y es una oportunidad que dura cuatro meses eso es lo que dura un ciclo y no hay más se enamoran no se enamoran y además hay una química muy negativa no tan grave como con matemáticas pero les queda que dar como medio minuto para cada uno si quieren hacer una última consideración respecto a sus profesores a sus estudiantes o a sus familias o a lo que quieran medio minuto yo quisiera referirme a los estudiantes en primer lugar este dar clases y tener es un privilegio realmente ser docente en una universidad como la universidad de costa rica es todo un privilegio la posibilidad de interactuar con jóvenes y jóvenes brillantes que recibimos en esta institución es es una gran 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 bendición y nos comimos con esa bendición el tiempo a las amigas los invitamos a que la próxima semana en unos tiempos y circunstancias nos acompañen y quédense con este canal UCR muchas gracias a las amigas 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 Gracias.